Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Des de Mora la Nova ens acompanyen el gegant Domènech, la geganta Remei, el gegantó Domènech i la gegantona Remei. Benvinguts, gegants de Mora! ¡Gracias! 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 ¡El gegant Fènic de Reu son el gegantó Primel i la gegantona Paquita i un manotes! Bienvenidos a la plaza Rocks, los gigantes son altos, hijo mío, ni que vayas sin arran de tierra Rocks, los gigantes son altos, hijo mío, ni que vayas sin arran de tierra Rocks, los gigantes son altos, hijo mío, ni que vayas sin arran de tierra Rocks, los gigantes son altos, hijo mío, ni que vayas sin arran de tierra Rocks, los gigantes son altos, hijo mío, ni que vayas sin arran de tierra Rocks, los gigantes son altos, hijo mío, ni que vayas sin arran de tierra ¡Gracias! 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 ¡Desde la Rápida faran entrada en la plaza el Gigant Jaume i la Gaganta Rápida. ¡Gracias! 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 Y ahora ya es el turno para nuestros vecinos de Bandallos. Venen con los cabrosos, los ongles Timó, la señora Borranya, la padrina Sejolida y el padrín Fonoll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!